Ese sería yo. Bueno, estoy con los chicos charlando. Ya llegó arroba tonga bartender y nos está haciendo traguito. Ya tenemos el primer traguito. Me empiezan a ver de caer un poco por eso. No, mentira. Bueno, vamos a presentar con un fuerte aplauso al primero de nuestros invitados que ya está sentado acá en el living. Espera, mostrame el living en general. Hacemos un plano generalista porque los mostramos a todos y los presentamos a cada uno de ellos. La señorita Natu Garrido con un fuerte aplauso. ¿Otra vez acá? Otra vez acá. Tengo que cuidar todo, más el trabajo. Ojo que está el micrófono de la profe abierto y todavía no está llegando la profe para acá. Cerráselo, por favor. Se está escuchando la profe ahí. Gracias Natu por haber venido. No, por favor, Arnú. La vamos a pasar lindo. La vamos a pasar lindo. Además, el otro día me puse a ver determinadamente el video de Arjona. Sí. Tuyo, muy bonita. ¿Viste el que se hizo en el lunes? ¿Viste cuando lo hiciste? Se hicieron, la filmación fue acá en Argentina y después se fueron mechando imágenes de él o sea, sí, fue, viste la repercusión que está teniendo ahora. En el momento que se filmó fueron tres videos que salían en pantalla gigantes en toda Latinoamérica y cuando se hace oficial el video Cavernícolas fue increíble porque sabés que después de eso me propusieron hacer teatro, cine. Claro. O sea, como... ¿Y hoy qué te decía? Que no podía creer la repercusión que tenía... O sea, ser la protagonista de ese video es como que me daba hasta vergüenza contarlo. Pero bueno, acá estoy. No te tiene que dar para nada vergüenza, al contrario, todo lo contrario. Bueno, pasa, profe, sentate. Estamos con la profe Simina Schiffler. Ahí está directamente. Gracias por venir. Un fuerte aplauso para la profe también, chicos. Que se vino, que está a full en el bailando con Nito. No le fue muy bien en la última... Por mi culpa. Por tu culpa. No, la culpa es compartida. Cuando hablamos, somos un equipo. No, un problemita con la ropa y bueno, pasó un truco mal y me descoloqué. Viste, cuando nos te canchera como para decir, bueno, vuelvo a la música y un resbalón no es caída, un tropezón no es caída, así que vamos por más. Y bueno, no fuimos al duelo porque no hubo duelo, así que contentes preparando el strip pop. Muy bien. ¿Por qué no hubo duelo? Se hachabamos con la profe. Voy a presentar a nuestro barman oficial. Seguime, camarita, seguime vos ahí. A arroba Tonga Bartender que nos vino a visitar, como siempre, ya está haciendo tragos. Gracias por venir. Gracias a vos. Nada más por invitarme. Si puede ir viniendo Seba, dile si está por ahí Seba, que venga, que lo estamos esperando. Bueno, Tonga querido, ¿qué nos vas a hacer? Vamos a hacer un trago especial para la profe que me pidió algo sin alcohol. ¿Sin alcohol? Vida sana, siempre. Vida sana. Dije que por culpa de ella muchas familias se quedan sin trabajo, sin el pan en la mesa. O sea, hablando siempre laboralmente de bartender. Claro, vos laborás sin bartender y no se canto nada de alcohol. No, no tendría trabajo con ella. Estamos al horno. Qué lástima. Bueno, Tonga, ¿qué nos vas a hacer? ¿Podemos hacer el primer traguito ya? Sí, ¿querés hacer el de la profe? ¿Querés terminarlo? Bueno, espérate, espérate, vamos a hacer una cosa. Ahora que está Seba, presenta al resto de los chicos y después hacemos el traguito. Bueno, hablábamos de que está la profe con nosotros, presentamos a las dos señoritas. Nos vino a visitar un cantante, actor, es argentino, pero está viviendo en México y la está rompiendo. Le damos un fuerte aplauso, ahí está, al señor Diego Alfonso, al lado de la profe, a la derecha Seba, a la derecha. El Diego es el que está al lado. Sí, sí, el otro, el otro es el que está. Sí, sí, ahí está. Acá. Espérate. Y acá tengo el CD de Diego Alfonso, ¿qué se llama? Diego Alfonso, no te está costando, pero Diego Alfonso. Ahí está, claro, el primer CD de todos los artistas suele llevar el nombre, ¿no? Sí, es como la carta de presentación. ¿Tenés el mic prendido? Supongo que sí. ¿Sí, no? Sí. Sí, ¿verdad? Estás escuchando bien, perfecto. Acá está el CD de Diego Alfonso. Se escucha bien ahí, Frank, perdóname, yo no lo escucho acá en mi cuca, lo escucho. Al resto de los chicos siguen no, por eso, perdóname. Bueno, Diego Alfonso que presenta su primer CD que se llama justamente Diego Alfonso. ¿Lo grabaste acá, Diego? Lo grabé en, sí, acá en Mendoza y algunas cosas se mezclaron afuera, en Nueva York y en Australia. Ajá. Pero más que nada porque... ¿Qué mezcla? Rarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué Australia-Nueva York? Porque mi productor se fue a vivir a Australia, se casó con una australiana y se terminó de mezclar todo allá con la supervisión de él y todo eso. Y bueno, ahora con la tecnología se puede mandar por mail una pista y se pueden mandar las voces por otro mail y así se lleva. Yo para actuar también en cine y todo, tengo castings a veces online con Los Ángeles, con lo que sea. Si vivo, por más que viva en México, tengo comunicación por casting vía Skype, por ejemplo. ¿En serio? ¿Has hecho un casting por Skype? Sí, la última película, de hecho la que estoy rodando ahora, acá, que viene ahora, me quedo un mes más por una película que por suerte estamos... Estoy protagonizando con Carlos Echevarría y con Roberto Carnaghi, que se llama Ecuación y el casting fue online. Mirá vos. Y rarísimo porque tenés que prepararte y lo que sale, sale, no podés editar, no podés hacer nada. Qué loco eso, Diego. Así que por suerte las redes sociales en ese sentido ayudan. Ahora seguimos charlando de los proyectos de Diego. Abby, ¿me presentás a tu colega? Sí, como que no. Un fuerte aplauso para la primera locutora nacional del ICER Trans, Diana Surco. Buenas, el aplauso para Diana Surco. Gracias por venir, Diana. Muchas gracias. Contenta de estar acá con ustedes. Siempre los veo a la noche, cuando riesgo de trabajar. Muchas gracias. Y que me digas colega, vos. Y lo sos, sí. Te admiro mucho. Ay, no, gracias. Muchas gracias por la invitación a todos. Por favor. Muy felices. Qué bueno, qué bueno. Dijimos hoy. Hoy le mandé el audio de Hernán y le digo, mirá la voz que tiene. Es hermosa. Es una locura. Sí. Hace personajes también. Sí, claro. Hiciste a Mars de los Simpsons. Ah, a Mars Simpsons, sí, que me lo piden siempre. Sí, pero después, cuando entre más la noche te vamos a pedir un par de personas. Vamos a ver qué sale. No, desde chica juego con las voces. Creo que ahí empezó todo, ¿no? Me gustaba grabarme con los cassettes. Me acuerdo que a los 10, 11 años ya jugaba a hacer radio, a presentar temas. Creo que muchos empezamos así, ¿no? Sí. Jugando. Jugando. La doble cassetera. Sí. Tan cual. Posta. Pero bueno, a través de eso, Ludis, uno va descubriendo la plasticidad de la voz. Yo el único pavo que rompió el cassette de Suya, le dio vuelta la cinta para ver si tenía mensaje diabólico postal. No, yo no lo hice. No, no, era un club de pavos importante. Yo también. Vamos, que no me siento solo. ¿Qué le pasó? No sé, no sé. ¿Qué nos pasó? ¿Qué época? No, hablando de que hacer los pimos van a... Sí, sí. Volvemos, hicimos un replay. Bueno, a mí no me pasó porque la Clavita no tenía para escuchar, así que no tenía luz. No tenías electricidad. Tus viejos, de hecho, no tienen electricidad todavía hoy. Claro, no llegaban los cassettes ahí. ¿Qué cómo fue? Con tu infancia profe sin nada de esto. Ahora me lo respondés. Eso. Porque nos queda un invitado por presentar. ¿Cuánta gente? Nos queda un invitado por presentar que justamente, no sé cómo se le dice. Si se le dice hipnotizador. Yo le tengo miedo. Hipnotista. Hipnóstico. Hipnotista. 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 Agustín Canolic, le damos un aplauso a él. Gracias por venir, Agustín. Muchas gracias a ustedes. ¿Es Canolic? Canolic. Así es. ¿Cómo se dice? Hipnotista, hipnotista. Hipnotista. Acá en Argentina se dice hipnotista, en Centroamérica hipnotizador. Vos sabés que es medio loco porque cuando vos le decís a alguien, yo le decía a Proche, vamos a tener un hipnotista. Ojo, porque viste que hipnotista. Claro, viste que qué onda porque... Puede fallar. No, no, no sé si puede fallar. Está chequeado, le digo sí, me mostró un montón de videos, vi cosas, tengo buena referencia. Porque viste que por ahí, viste, hay mucho chanta dando cuenta de cosas. Sí. Y está buenísimo lo que hace. Así que ahora en un rato vamos a probar y me dijo... Vamos a hacer unos juegos, vamos a divertirnos un poquito hoy acá con los invitados y contestamos. Mira, afuera de cámara me miraba en serio a mí, yo me empecé a mirar para abajo. La Proche me dijo, mira, me miré en serio a los ojos. Pero, ¿sabés lo que dijo que voy a hacer? Bueno, ¿qué? Porque nadie se anima. Sí. Entonces dije, bueno, yo me ofrezco como voluntario. Viste que vos ponés los pies en la punta de una silla. Sí. ¿En realidad es hipnotiza parada a la persona y se la acuesta ahí o cómo es? Bueno, sí, ahora lo vamos a ver en un ratito. Decime que le vas a hacer hacer el gallo. Es un estado de transe leve en el cual uno se permite hacer como una prueba física muy fuerte y muy conocida. Sí, me da mucha curiosidad que me hipnoticen. ¿Se puede decir eso? Bueno, vamos a charlar después de eso porque mucha gente en realidad tiene muchos prejuicios alrededor de la hipnosis y crea un montón de cosas, como que se quedan dormidos y los miro o alguna cosa así rara que yo tengo superpoderes o algo así. Sí, no, porque yo le conté en nuestra época en Carlos Paz que pasó con alguien que hipnotizaba y hipnotizó a la gata. Que era Leo Tuzán en ese momento. ¿Te hipnotizó a la gata? Sí, yo no le creí. ¿Qué hacía la gata? ¿De verdad? ¿Y qué hizo la gata? No se la podía parar en toda la casa. Le digo, ¿qué le pasa? Uy, pobrecita. En serio, cambió. Como que le cambió la energía. Claro, totalmente, yo no sé. Claro, ese año él también estaba haciendo temporada en Carlos Paz. Claro. Siempre volvemos a Carlos Paz, Hernán. Es raro. Yo no me dejo hacer nada. Yo tampoco. Me acordé del capítulo de Simpsons. Donde un hipnotista lo vuelve loco Homero, le hace una regresión. No lo vi. ¿Me acordé de ese capítulo? Sí, sí, capitulazo. ¿Pero eso con los animales existe? ¿Se puede hacer o no? Bueno, eso... ¿O no es tu caso? Los hipnotistas lo presentan teatralmente, pero no es hipnosis, sino que es algo que se llama fascinación de animales, que lo hacen, en general, la gente que adiestra animales o este tema de utilizarlo como algo... ¿Esa que era cierto? Sí, espera, espera. Sí, sí, funciona. Ojalá que ahora tenés más miedo que antes. Peor todavía. Trajo algunas cosas para entretenernos, algunos juguetes trajo él. Algunos juguetes, vamos a jugar con la divertida, con la mesa, con la imaginación. Encima juguetes. Bueno, ¿podemos hacer algo ahora? ¿Podemos empezar con esto? Ya le vamos a retomar la pregunta a la profe. Un montón. Ya me viene. No, yo te pregunté cómo fue tu infancia sin electricidad, profe. Y esa ya me la decís. ¿Podemos hacer algo con eso? Bueno, si quieren empezar, empezamos enseguida. Hola, Natu, que no te salude. No tengo problema. Hola, Natu. Vamos a empezar, Abby, a hipnotizarnos. Dale. Hola, Tonga. Hola, Abby, ¿cómo estás? Vamos a hacerlos acá. Yo este preferiría dejarlo para después porque me gustaría que sean interactivos y que la gente los pueda hacer desde la casa y después tuitear. Entonces, ¿qué es interesante? Interesante. Podemos hacer un juego sin nada más que las manos. ¿Se copan? ¿Tienen ganas? Ojo, no se preocupen, ninguno se va a quedar dormido. No es para que esto nos liberamos sin piedad. Claro, claro. Para empezar un poquito con la noche. No, no, pongas esa música. No, pasa nada. Que se van a asustar, ¿no? ¿Qué les parece si todos ponen uno de los dos dedos así, en esta posición? Ahí. Muy bien. Y lo van a poner encima de la cabeza. Encima de la cabeza, así. Ah, sí. Muy bien. Y ahora, esto es un juego como de coordinación, es muy entretenido. Quiero que pongan el otro dedo, de esta manera. Muy bien. Y quiero que lentamente lo lleven a la nariz, a la punta de la nariz. Muy bien. Como el famoso test de alcoholemia, pero distinto. A la punta de la nariz. Muy bien. Y ahora quiero que lentamente lo vuelvan a esta posición. Y lentamente van a llevarlo arriba e intentar tocar la punta. Y solo la punta del otro dedo. Solo la punta. Solo la punta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Que a veces es muy difícil. Ay, no, es re difícil esto. Ahí sí, ahí sí. Muy bien. Ahí sí. Yo casi. Hay personas que lo logran de una y hay otras personas que no. Yo no, yo puedo hacer gestos obscenos, por favor. Las que lo logran de una y de cosas. El dedo índice, el dedo índice. Nada, absolutamente nada. Ay, entonces. Yo se trampa. Yo no me lo pude... ¿Qué trampa? No, tuve que acercar toda la mano para encontrar la punta del otro. Claro, yo también. No lo logré encontrar. Lo divertido de jugar con esto es que es un juego de estos de que nosotros pensamos que las cosas son de una manera y en realidad son de otra. Creemos que lo real pasa por lo tangible, por donde nosotros pensamos que están las cosas. Otro, otro, otro. Otra cosita, dale, dale. Me gustó. Bueno, está buenísimo. También lo puede hacer la gente desde la casa. Está bueno este. Quiero que nosotros estamos sentados, así que lo podemos hacer. Que pongan el pie derecho en el piso. Todos. Muy bien. ¿El derecho solo? Sí, muy bien. Y vamos a girar el pie derecho, la punta del pie derecho en el sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Lentamente, no hace falta hacerlo muy rápido. Y con la mano derecha quiero que pongan un punto acá. Muy bien. Mientras siguen girando el pie, quiero que traten de dibujar un seis en el aire. Un seis en el aire. Si alguno de ustedes sigue girando el pie en el sentido del reloj. No. Yo ni sé qué decirle. Cero hiciste. Ay, no, no, no. En el sentido de las agujas del reloj. Un seis, eso es un cero. Un cero, cero. Ah, porque el seis arranca desde arriba, ¿no? Un seis. Un ocho, un nueve. Un tres arranca desde arriba. Es cierto. Siempre lo me gusta. Te das la vuelta. Claro, yo el seis siempre lo arreglo de abajo. Sí, es atípico. Pero Hernán está en número romano. Siempre cambia de giro cuando uno hace un seis porque el hemisferio derecho del cerebro funciona, funcionamos al revés. En realidad eso es lo que sucede. ¿Y eso es lo que pasó? Las extremidades funcionan cruzadas. Entonces tenemos más coordinación. Con la mano izquierda y con el pie derecho. Y con la mano derecha y el pie izquierdo. Si hacemos todo en los mismos lados es mucho más difícil. Incluso hasta dibujar una cosa en el aire. Es muy complicado. Y es divertido para que el centro... Es como una cuestión de polos. Claro. ¿No? Un polo. Me dio bronca, chico. A ver. ¿Qué trabajos? No puedo manejar mi cuerpo. No, pero si lo practicaste... ¿Viste que tiene la pata, busca buscar el revés? Busca ir al revés. Sí, sí, sí. Con un poco de práctica ya sale. No, la pata no busca. Directamente va. Va. Recibe. Sí. Y como maestra, primer grado, porque el seis empieza desde arriba. Claro, claro. Tiene que saber escribir. Pobre. Yo arranco el seis. Siempre el seis. Luego el de abajo. No. Y mi mamá me decía, el seis de arriba. Es para analizar, ¿eh? ¿Por qué es un brazo? A ver, el siete, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Así o de abajo? No, siempre de arriba. Yo también de arriba. Siempre de arriba. ¿El cinco? El cinco de arriba. Y de arriba también. El uno es así, el dos de arriba, el tres de arriba, el dos de arriba, el cinco de arriba. Claro. Todo de arriba es él. Esperá, esperá. Acá tengo un tema psicológico. Yo el seis lo arranco de abajo. ¿Qué haces así? El nueve es una P. ¿Alguien tiene papel y lápiz? Yo no hay acá, ¿no? No. Papel y lápiz. Tengo lápiz, lapicera. ¿Tenés? Pero no tengo papel. A ver, trae un papel. Acá tenemos papel. Acá nos trae. Ahora voy a traerle la lapicera. Permiso, mire, ¿me puedo parar? Esperá, esperá. Porque esto es... Si no, mete la mano adentro de mi cartera y tenés una... Uy, te podés encontrar con cada cosa. Y ahí tenés cualquier cosa que puedas encontrar, pero además... Esa es mía. Esto es en vivo y si tú es así, lo... Nosotros nos caracterizamos por nuestra espontaneidad, chicos. No, era adentro. ¿Abrir el cierre? Perdón, ¿eh? Perdón, traésela. Bueno, porque en serio hay que ver a ver cómo hacemos los números cada uno. Gracias, sí. Mirá, yo el 6... Dicen mucho psicológicamente, dicen mucho de bola. Sebas, yo el 6... Hay que traer un grafólogo o no. Esperá, mirá, yo el 6 siempre lo hice así. Empezar desde el principio, claro. ¿No? Es... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hace números gorditos, ¿viste? Mirá, 7, 8, 9... 10, y el B y el 0 lo arranco desde arriba, pero el 6 siempre lo arranqué desde abajo. No vas a tener problema. Claro, yo ahí por eso digo, a mí me sale bien. Claro, depende de cómo hagan el número cada uno. Está muy bien. Mirá, vos, el 6 se arranca desde arriba, como ustedes. Y a ver, hacelo desde arriba ahora. Y ahí lo hice desde arriba, mirá. Bueno. Mirá qué interesante. Ya estás. Muy loco. Ya estás. Bienvenido a la normalidad. Viste que era fácil, Hernán. No, en serio. Porque nunca vi a alguien que... Pero el resto de los números los haces bien. Pero pará. Claro, el resto de los números los haces bien. Era pro que seas raro. O sea, quedate como antes, defectuoso. ¿Por qué hago el 6 al revés, chicos? Pero no pasa nada. Preguntale... Y el graf me mata. ¿Cómo se escribe? Preguntá... Preguntá... Mirá, y le sale parejito, es posta. Es que sí, chicos, yo lo hago así, en serio. ¿Cuál? Yo en el 66 es así. Y el 9... Para escribir... Diabólico estás escribiendo. No se lo hace la tiquita. ¿Qué? Las letras digo. Mirá, escribo... Es 3, ¿no? Ya tengo miedo. Hernán, mirá, de arriba también. Claro. Es muy loco, chicos. La G, ¿cómo la hiciste, David? La G... Es parecido al 6. ¿Cómo? A ver... A, B... Mirá, al revés, como el 6. A mí me pasa con las contraseñas. Si tiene la G, es como un 6 para mí también. Entonces, a veces, no sé si es G o lo 6. ¿Qué pasa? Mirá vos. ¿Qué pasa eso? Vieron que a veces creemos que las cosas son de una manera y al final... Y son de otra. Estamos acostumbrados a hacer inconscientemente un montón de cosas, como la escritura o el lenguaje corporal. Es más, se me acabó el trago. Bueno, no, no, yo... Es el almocio. Sí, 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 todo lo tiene. Por eso no se sube. Qué bonita está. Se me había desaparecido el trago. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Está preciosa. Gracias, Natul. Muy linda con el look así blanco con negro, me encanta. ¿Viste? Sí. Está bueno, está bueno. De Le Soufí y de Ferraro. Ya aprovecho. Un aplauso. Un aplauso. Como chivió. Chivió todo así. ¿Eso es un jogging? Sí. Me encanta. Viene como canchera. Estaba a votar. Me paro y te lo muestro. A ver, pará. Exactamente. Hay que hacer desfilar a las chicas, chicos. Silvina, Sheffler con nosotros. Poneme Frank. Poneme la música. Claro, una música bien punchy. Se está afilando la propa. Perdón, eh, pero estoy con tosecita. Es de Noel Iba, como siempre, que me luquea. Bonita. La campera me encantó. Federico Hedge me peinó, me hizo un poco de color. Sí, ojo. Viene castigado. ¿En qué? Ahí. Ahí está. Ojo, eso, con la cadenita y te hace... Mucho peinado, mucha cosa. Bueno, se castiga un poco el pelo, así que pasé por la pelo y le mando un beso. Y bueno, sí, vine como canchera. ¿Cómo está bailando la cumbia el otro día? Sí, también me complicó la peluca. ¿Sí? Sí, 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 porque no es lo mismo los movimientos y eran muchas cosas. ¿Cómo vas a culpar a la peluca? Yo no la vi. Yo tampoco. ¿La tienen ahí? ¿La tienen para... No, yo no la quise ver. No, yo no la quise ver. Bueno, ahora la queremos ver nosotros para ver qué pasó. Yo no te vi, Silvina. Yo tampoco. Yo no la quiero ver porque me fue mal. Te presto los antifaces que tengo ahí guardados. Ahora la ves y ves cómo te corregís. Parece que yo estoy contando chistes. ¿Por qué no se ríen de todo lo que digo? Yo no sé entre líneas. Porque le dije a Anito, sacate el chaleco. Te voy leyendo entre líneas. ¿Tú se ríen de todo? ¿Te quedaste mal entonces? Te voy leyendo entre líneas, es verdad. Te pusiste... Te quedaste mal por el... Es peor que los seis. Pero ya está, ya pasó. No, ya pasó, digo. Pero es como que cuando uno hace algo mal, me da bronca porque la red tenía la música, la coreo, ensayé muchísimo, ensayo mucho. Ahora empecé a Croacia. ¿De acuerdo? Para poder hacer vertical, media luna, incorporar los trucos y ayudarle a Anito a hacer cosas diferentes. ¿Te tenés fe? Van a pasar la... Ah, claro, porque ahora renunció el bicho y Anita. Abandonaron. Ah, sí. Entonces no hubo duelo. Si no, el lunes tenía el duelo. Anita no quiere saber nada con nada. Como que quiere retirarse de irse a vivir un bicho. Está regresada, ¿no? Yo tuve el comentario de que era porque necesitaba un impasse. Está cansada, está cansada del medio. Y Anita no quería trabajar y justo trabajó toda la temporada que le fue genial y ella quería como un párate. Yo le imaginaba por el hijo que empezó la primaria o tenía que dedicarse más con él. Realmente te lleva mucho tiempo el bailando. Si uno lo quiere hacer con el... O sea, son muchas horas de ensayo. Es mucho esfuerzo realmente. Es full time. Hay mucho cansancio con el corporal también. Sí, también, también. Agota mucho si lo haces en serio. Y sí, la verdad fue una pena porque aportaban mucho al certamen. Pero bueno, en este caso le agradecemos porque no fuimos al duelo. Es que yo no entendía, primera vez que pasan el bailando parece que alguien abandona y no hay duelo. Entonces yo no decía, depende de la decisión de ellos, las parejas pasan. Yo tenía un susto, dije el lunes, ¿cómo vamos para escuchar la música, resolver todo? Igual habíamos cambiado la coreo, lo que falló. Y bueno, así fue, estamos con el strip pop. ¿Estás contenta en el certamen? Voy por etapas. La otra vez me relajé, dije, lo voy a disfrutar, estoy relajada y me fue mal. ¿Y la primera vez estabas nerviosa? Sí, mucho. Igual bailamos la tercera vez que fuimos, tuvimos dos veces y no salimos. La primera vez mucho nervio, claro. La primera vez mucho nervio. La segunda, ideal. Y la tercera, ya está, quería bailar. Claro. Sí. ¿Y le fue bien? Sí, nos fue bien. ¿La primera? Sí. Sí, pero habíamos ensayado casi dos meses. Claro. Y la segunda, por ahí Nito no la tenía tan, no estaba tan seguro, entonces tenía más responsabilidad que era yo. Claro. Echar la culpa a vos del jurado. Y me parece que había sido parte de los dos. Y es entendible. A ver, Nito tiene algo que yo no tengo, que es la pisada, el escenario, los años de oficio. Acá estoy yo. Porque puede, cualquier situación él pone cara y zafa. Zafa. Y a mí me falta eso. Por ahí ese día me puse nerviosa, falló el truco, que fue una tontería. ¿Qué pasó? Yo la música la tenía. Me resbalé por mi pollera y el chaleco de él. Tenía que pasar por arriba y me resbalé. Ah. ¿Te caíte o no? No, caí con, no, no, caí, digamos, no bien como debería ser y me descolocó eso. ¿Te perdiste ahí como que le perdiste el ritmo? Sí, y quise enganchar y fue como que medio bronca, porque le dije, sacate ese chaleco antes de entrar. Me resbalaba antes de entrar. O sea que el vestuario es como que los condiciona. Me pones a ensayar con el vestuario. Entonces cuando el jurado me decía, no escuchaste la música, sos sorda. Y realmente le pongo, no soy bailarino, o sea, no me quiero justificar con eso. Pero le pongo mucha voluntad y mucho esfuerzo y trato de dar la mejor. Pero vos te quedás callada, Sil. Porque vos ahí tenés que, no tenés que quedarte callada. Cuando terminan respetuosamente decís, ¿puedo decir algo? Porque pasó esto, miren. Es que te dan el lugar para decirlo, digo, no sé. Te lo dan. La verdad que yo en ese momento... Tienes tanta bronca que también. Nos está mirando Polino ahora, porque recién tuiteó algo muy lindo, Polino, de la nota con Lizzie, lo mira siempre. Entonces, decíle a Polino lo que te pasó. No, es que yo acepto las críticas realmente, porque estuve fuera de tiempo, es verdad. No fluyó la coro como peleada porque se adelantaba. Todo lo que dijeron es verdad. Por ahí, un poco más de castigar. Hay que castigarlo a Nito también. Que se llamaba. Se lo dijo también, Nacha. Sí, el chaleco que tenías te resbalaba. ¿Él no lo puede cambiar? No, no quiso cambiarlo. No quiso. Qué duro también, ¿eh? No quiso, porque teníamos que entrar ya y me dijo, no, no, voy con este, fijate. Entonces, cuando falló el truco, dije, lo miré con bronca, diciendo, te. En el medio del baile. Y no me escuchás. Dije al jurado, yo le avisé que ese chaleco que se lo cambie. Ah, le dijiste. Dije eso, sí. Dije el chaleco. Pero bueno, cosas que pasan y ahora de todo aprendo. Así que es un desafío. Pero tengo muchas ganas de superarme y bueno. Y lo bueno es que colaboramos también con las instituciones y eso es hermoso. Claro, eso lo mantengo que tiene. Nos estamos aportando yo con... Donan todos los caseros. ...entre ríos. Donamos los dos. Obviamente que el mío es mucho más humilde. Sí, sí, sí. El sueldo, pero bueno, estoy feliz, voy comprando las cosas que van necesitando. Qué lindo. Y es gratificante. Así que ojalá que, bueno, que mejoremos, que podamos seguir. Yo tengo ganas. Sí, sí, sí. Van a seguir. ¿Cómo que no? Póndele pila ahora. Sí, la próxima te quiero ahí porque me vení fallando, ¿eh? No, ¿qué falló? No, pará, fue. Yo soy testigo. Sí, fue. El día que vos viniste y te tocaba bailar. Pero en el cumpleaños me falló. Y el día de mi cumpleaños y de repuesto a mi cumpleaños, y te quedé con todos mis amigos, me fallaste vos a mi cumpleaños por ir a bailar a showmatch. Que ni bailé, creo. Y no bailaste. Peor todavía. Pero claro, vos viniste acá un viernes. Dijiste, yo bailo el lunes. Yo dije, bueno, el lunes prometo que estoy ahí. Fuiste, sí, sí. Fui y no bailaste. Levi no apareció nunca. Levi no apareció que ahora va a ir en la próxima Prometí con él. Yo no podía. Yo estaba en la facultad el lunes, ¿no? Era así. Vos estabas en la facultad el lunes. Sí, la verdad que, te digo, la verdad, yo estoy contenta. Tratando de disfrutar, como decía Lissi también, son cosas que uno está haciendo lo que le gusta, más allá de no ser bailarina, y que los que bailan con bailarines es más fácil. Tal cual. Porque te lleva el tiempo la música, tenés como una ventaja. Cará, vos tenés una ventaja, porque yo no vi la última, pero sí vi la primera, y Nito se comió. La previa. La previa fue increíble, fueron súper elogiados. O sea, vos le haces muy bien de partener. Entonces es como que se complementa muy bien. Así que ahora me estoy preparando para sorprender. Muy bien. Vamos todavía. Deja la actitud. No sé cómo va a salir. Va a salir todo bien, segurísimo. Chicos, después de la pausa que tenemos que hacer cortita ahora, vos nos vas a hablar de cómo era tu infancia sin electricidad, la Clarita. Sí. El señor Diego Alfonso nos va a contar acerca de la película que se llama... Ecuación. Ecuación, que está filmando en Buenos Aires. Y después te vuelvo para México. Yo tengo que estudiar mucho. Vuelvo a México y voy a España. Es un chiste de lirio. ¿Cómo viaja? Uy, me lo perdí, me lo perdí. Espera, espera, espera. ¿Cómo se llama la película? Ecuación. Vamos, vamos. ¿Tuviste que estudiar mucho? Exacto. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso, bravo. Tienen copyright. Tienen copyright de lirio. Mira cómo te lo remé, ¿eh? Te lo hice a contar de nuevo. Bueno, en un ratito nos vas a contar qué significó estudiar esta carrera, por qué decidiste estudiar esta carrera. Dale. Y un poquito de tu vida vamos a hablar también. Dale, encantada. ¿En un ratito usamos los juguetes? Sí, usamos los juguetes y vamos a hablar un poco de la hipnosis. Suena raro eso. Y el espectáculo nuevo. Y de todo lo increíble que se puede lograr con hipnosis y de todos esos mitos que la gente tiene sobre la hipnosis que no... Yo quiero que me hipnotice. Bueno, después vamos a hablar y vamos a hacer algunos juegos. Y fuera del aire, quizás, hasta quizás conseguimos que alguna persona se hipnotice y pruebe alguna de estas sensaciones increíbles. Probá, obviamente. Probá, yo te compré. Probá, mirále. No, vos tenés. Yo no puedo, chicos. ¿Por qué no? Tengo un pollo que te corta. No, no, pero no eso. Eso lo voy a hacer yo. Que te hipnotice aparte. Sí, sí, sí. Pero simplemente es para poder vivir una experiencia nueva. No. Es siempre que uno mantiene... Esto tiene que ver mucho con el lado derecho del cerebro que todos seguramente... ...más desarrollado, que es la parte creativa. Me animo a que me hipnotices acá en cámara y que me pregunte lo que quieras. Ay, ¿estás seguro, Hernán? Sí. Bueno, la hipnosis en realidad no funciona. Poneme la tormenta de chanes. Cada uno me puede preguntar si puede que la gente le pregunte o no. Bueno, no. Bueno, eso es uno de los mitos que la gente tiene sobre la hipnosis. Porque la hipnosis en realidad no sirve para contar secretos. Porque en ningún momento te vas a desmayar y te vas a ir al país de nunca jamás para después andar contando secretos. Sino que simplemente vas a estar consciente constantemente. Pero solamente vas a estar más susceptible a todas las imágenes y a todo lo que tu imaginación te dé. ¿Lo podés hacer? Sí, sí, sí. Totalmente vas a ver qué bueno que está. Y es una experiencia fantástica. Todo el espectáculo que estamos armando ahora es súper interactivo y trata solo de esto. Claro, yo te agradezco. Está buenísimo. Escúchame. ¿Quiere cómo? ¿Cierran los ojos? ¿Ahí se cierran los ojos? Sí, sí. La hipnosis es un estado de mucha relajación. Me entrego. Me voy a entregar a los juguetes. Le voy a decir una cosa. De la hipnosis. Una hora de hipnosis equivale fisiológicamente a ocho horas de sueño. Oye, entonces me seguí con un rango para todos los días. Así nos atreve. Me duele una sentida de una horita ahora en un rato. Claro. Hacemos un curso introductorio de cómo se hace para todos los días. Es un estado de mucha relajación. Yo hago, bueno, en realidad eso también no en el espectáculo, pero sino en mis charlas también se habla mucho de cómo utilizar esta relajación tan grosa durante la vida cotidiana, ¿no? Para potenciar las cosas que uno quiere hacer y todo eso. Bueno, vamos a charlar un rato. Ahí me pintaste otra cosa. Ahí está bueno. Ahí voy entrando. Para ver qué buena herramienta que es. Ahí está. Bueno, hay algo que está claro. Todos queremos jugar con vos. A lo que le hago. En un rato todos jugamos con él. Eso es lo que se necesita. Dice que mientras hablaba con la profe se dormía una siestita. Y tiene que estar atento. ¿Perdame otra pausa? ¿Te hicimos una pausa? Dale, vamos a... Esperá. Y lo más importante, después de la pausa suena en vivo acá en D1 a 5. Para abajo. Para, para. Para, para. Sí. Para, para. Para, para. Vámonos. Qué buen tema. Aquí está. Aquí está. ¡Vamos! 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 Adopted